¡Abrochen sus cinturones! ¡Estamos aterrizando en Turismayer en Vivo! ¡Tú eres el turista! ¡Nosotros, tu agencia de viajes! ¡Maiestravel! ¡Y lo tenemos todo para tus viajes! ¡Estamos platicando del turismo con todas las novedades, con todo lo que tiene el turismo a nivel nacional e internacional para que tengas unos excelentes viajes! Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Colonia Roma en Orbit Network por Facebook Live y tenemos en cabina el teléfono 5584-114085. Pero también nos puedes encontrar en Facebook Live de Mayer Travel. Este es tu programa de Turismayer en Vivo. Yo soy tu servidora Leticia Mayer Cárdenas, Director General y Fundador de Agencia de Viajes 100% Certificada Mayer Travel. Y tenemos más de 25 años de servicio al turismo nacional e internacional. Recuerda que te podemos atender de manera virtual o presencial desde la Colonia del Valle. Ahí estamos para atenderte con mucho gusto en el WhatsApp o celular 5959527305. Maravilloso, hoy el día jueves 10 de agosto del 2023, otra nueva transmisión con nuevos invitados, con nuevos temas, con nuevos tips. Nuestros socios comerciales ya están aquí listísimos para platicarnos de un súper, súper, súper temazo. Y como todos los jueves no podía faltar aquí con nosotros nuestra güerita y reina de Mayer Travel. Con todo este apoyo de la tecnología y ella se llama Connie. ¿Cómo estás mi reina? Y bueno, como todos los jueves, igualmente a las 10 de la mañana, desde aquí, desde Albert Network, transmitiendo totalmente en vivo y presencial, el licenciado Julián Gutiérrez, gerente de ventas. Y el licenciado Julián Gutiérrez los quiere saludar. Hola, muy buenos días, queridos radioescuchas y clientes de Mayer Travel. Bienvenidos a este subprograma donde les traemos siempre las novedades, los destinos de moda, los tips para viajar y sobre todo las promociones para que ustedes puedan tomarse un viaje y tener una experiencia inolvidable. Y bueno, y ahora tenemos un invitado súper especial y vamos a hablar de algo que siempre les estamos remarcando, los cruceros. Bienvenidos. Gracias Julián, muchísimas gracias. Y pues claro, como todos los jueves les tenemos estas grandes sorpresas porque tú eres muy especial, porque quiero que tengas unos viajes muy placenteros, muy seguros, muy tranquilos. Ya sabes que detrás de Mayer Travel están las empresas más prestigiadas, las empresas que me han demostrado que mis clientes regresan muy felices y bien atendidos. Pero hoy que creen lo que siempre les he platicado, no es caro, es un lujo, lo puedes pagar poco a poco, vive lo que no te lo cuente en un crucero. Y aquí está Royal Caribbean con nosotros para platicarnos y está aquí con nosotros. Bienvenidas las dos amigas y socias comerciales de Mayer Travel, tu agencia de viaje 100% certificada. Leti Ravago, Key Account Manager de Royal Caribbean. ¿Cómo estás, mi querida? Hola, buenos días a todos. Todo súper bien por acá. Muy feliz de poder estar aquí con ustedes. La verdad es que ya dijeron algunos de los puntos y de los beneficios por los cuales viajar en crucero. Pero sin duda hoy les vamos a contar mucho más de todo lo que van a poder encontrar en Royal Caribbean. Para darles una empapada, yo les platico que tenemos 26 barcos. Imagínense todas las opciones que vamos a poder tener para los clientes. Y sobre todo que lo mencionamos, ¿no? Es un viaje que es un lujo, pero en ese mismo lujo tenemos opciones para todos. Para el que puede ir con un presupuesto un poco más bajo o el que puede ir a una de las mejores suites que tenemos en el barco, ¿no? También toda la parte que tenemos de poder ir pagando poco a poco, de poder hacer una planeación de tu viaje con tiempo. Porque nosotros tenemos salidas abiertas ya hasta para el 2025. Entonces, poco a poco podemos hacer esta planeación para que todos los clientes puedan navegar, todos los clientes puedan viajar y vivir esta experiencia de lo que es un viaje en crucero. Leti, muchísimas gracias y también les voy a presentar con mucho gusto que estamos aquí de manteles largos y muy contentos porque está con nosotros Emilia Flores. Ella es la gerente de Megatravel de cruceros. Bienvenida, Emi. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo quieres saludar a todos nuestros radioescuchas aquí a través de Orbit Network y Mayers Travel? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de podermos acompañar. Bueno, todos estamos bien por aquí. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, yo lo único que quiero decir es que estoy muy contenta de que podamos trabajar en conjunto, de que somos unos excelentes comerciales. Y pues también quiero que sepan que pasamos con un equipo increíble para poderles ayudar a ustedes en todo lo que necesiten, asesoramientos, etc. Realmente estamos muy contentos de poder seguir estrechando estos nuestros comerciales y de que podamos seguir reforzando este tema con nosotros. Muchísimas gracias, Emily. Amigos radioescuchas, ya saben que siempre aquí a mi derecha tenemos un video del tema que vamos a tratar el día de hoy. Y a mi izquierda tenemos el logotipo de Mayer Travel que van a encontrar en todas las redes sociales como Mayer Travel. Búsquenos, ahí van a encontrar todas las promociones de nuestros viajes nacionales e internacionales y los comentarios de nuestros clientes que ya han viajado con Mayer Travel a través de estos 30 años que ya tenemos en el turismo. Bueno, pues hay muchas cosas de que platicar. Hay muchas cosas de que comentar con relación a los cruceros. Aunque yo cada ocho días les menciono aquí algún tip de cruceros, hoy vamos a profundizar más. Y es por eso que el tema de hoy es cruceros para todos, para niños, para adultos, para tercera edad. Todos pueden viajar en un crucero y pueden viajar muy tranquilos, muy seguros. Y yo escucho a muchos clientes que me dicen, oye Leti, pero es que viajar en un crucero es carísimo, ¿no, mi reina? No es caro. Siéntate a platicar conmigo y yo te compruebo que no es caro viajar en un crucero. Y yo te compruebo que en ese crucero vas a llevar todos los lujos que no encontraste en otro lado. Porque los cruceros te dan los mejores servicios, los mejores shows, los mejores chefs y lo mejor que te puedas encontrar para unas hermosas vacaciones. O una luna de miel, o una despedida de soltera, o una despedida de casada. ¿Por qué no? Y si no también tenemos este tema maravilloso de los cruceros para relacionarte y hacer amistades y hacer amigos. Tenemos muchos, muchos temas de cruceros. Y entonces yo le preguntaría, Emi, ¿cuántos cruceros de Royal Caribbean tenemos navegando a nivel mundial? Tenemos 26 cruceros navegando y, pues bueno, cubrimos básicamente todo el mundo. Todo lo que tenga agua, todo lo podemos navegar. Está increíble, llegamos a los puertos principales, llegamos a todos los lugares más importantes. Y de ahí pueden partir para hacer unas excursiones realmente increíbles, fuera de lo normal. Y justo es para todos los presupuestos, ¿no? Hay excursiones desde muy, o sea, muy económicas realmente. Y hay excursiones, obviamente, más programadas, con muchísimo más tiempo. Pero realmente abarcamos todo el mundo. Entonces, eso es... Eso es genial porque están en todo el mundo. Y tú nos dices qué ruta quieres. Y nosotros te cotizamos tu ruta, tu pre, tu post, crucero, tus vuelos. Siempre les he comentado que es muy recomendable tener un pre y un post. ¿Qué es un pre y un post? Cuando tú vas a comprar un crucero, siempre se recomienda que antes del crucero pases una noche en el destino donde vas a tomar el crucero. ¿Por qué? Porque los barcos no te esperan. Tú estás llegando a otro país totalmente. Y a la entrada del crucero, tú te tienes que documentar como cualquier extranjero. Y entonces, cuando tú subes al barco, cuando estás afuera del barco, si el barco suena pipi, ya me voy. Y tú no llegaste, ya lo perdiste. Así que entonces, recomendamos siempre el pre, el pre crucero que es una noche de hospedaje en el lugar donde vas a tomar, a abordar tu barco, a zarpar. Y entonces, cuando tú te hospedas ahí, tempranito te conseguimos el hotel cerquita y ya te vas muy cerquita a tu barco y ya te subes sin ningún problema y te documentas. Y de salida, ese no es tan urgente, pero también es recomendable que llegues a quedarte una noche de hotel y ya después al siguiente día tomes tu vuelo de regreso a tu destino para regresar a tu casita. Y entonces dijimos que tenemos cruceros para todos. Pero, ¿qué creen que Royal Caribbean tiene un super plus? Tiene un super plus y tiene muchos plus. Pero este que quiero comentarles es la isla Coco Bay. Coco Bay gratis para todos los que compren cruceros. Y en esa ruta, pláticanos de Coco Bay, mi querida Leti, por favor. Es Perfect Day a Coco Cay. Exacto. Ese es el nombre de nuestra isla privada. Realmente es que es un espectáculo esta isla. Como lo dice su nombre, es el lugar donde vas a pasar tu día perfecto, ¿no? Al ser una isla privada de Royal Caribbean es como si fuera una extensión del barco. Entonces, ¿qué creen? Ya tienen incluidos los alimentos, ya tienen incluido también las actividades que hay en esta isla. Realmente es que los clientes no tienen que hacer o que, bueno, hacer un gasto extra en la isla, al menos de que lo requieran. Si bien tenemos algunas actividades que pueden tener este costo extra, el cliente simplemente con bajarse y estar en la isla va a vivir su día perfecto porque ahí tenemos diferentes áreas. La extensión de la isla, ahorita lo van a poder ver en el video conforme vaya saliendo, pero de verdad es muy grande, ¿no? Si estás buscando relajamiento lo vas a encontrar. Si estás buscando diversión, aventura, tenemos un parque acuático que es nuestro Thrill Water Park también, donde tenemos el tobogán más alto que hay en el Caribe. Entonces, hay muchas, muchas actividades que podemos hacer. Dentro de la isla, también el que esté buscando ese lujo, tenemos un club que se llama Coco Beach Club. En este club es donde las personas pueden entrar y tener ese lujo a lo largo del día. Tenemos cabañas que están flotando en el agua, entonces realmente es que del producto hay mucho, ¿no? Y si regresamos un poquito al tema de los 26 barcos que tenemos, imagínense, Perfect Day puede estar en muchos de estos recorridos de los barcos. Entonces, no es solo que tengamos la opción de escoger entre esos barcos que tenemos, sino ahí también nos pasamos a ver los destinos. Y entonces podemos decidir un barco que vaya a Perfect Day, que adicional esté saliendo y que conozcamos otras islas. Y pues es la maravilla de viajar en crucero, que podemos encontrar diferentes opciones, ¿no? Los clientes que viajan en crucero regresan. ¿Y por qué regresan? Por todas las alternativas que tenemos de destinos. Tenemos, visitamos más de 250 destinos prácticamente. Y tenemos recorridos desde tres noches hasta 274 noches, que es nuestra vuelta al mundo, ¿no? Entonces, ahí también es un producto muy adaptable para lo que estemos buscando. Aquellos que quieran salir algunos días de fin de semana o que no puedan despegarse tanto para hacer un viaje. Como, por otro lado, aquellos que se pueden ir una vuelta al mundo y literalmente estar conociendo el mundo. Un poquito también tocando la parte del pre y el post. ¿Por qué tenemos tantos puertos de salida? Porque también es otra alternativa que tiene el cliente de poder complementar su viaje perfecto, ¿no? Si bien va a ir a navegar en el crucero, pues también puede ser el complemento de decir, oye, igual yo quiero salir de Cartagena, entonces ayúdame con dos días previos en Cartagena. O igual yo quiero salir desde Panamá y vamos a conocer Panamá. O Miami, Puerto Cañavera, Los Ángeles, Ámsterdam. Y de ahí me podría ir a todos los puertos de salida que tenemos, ¿no? Pero realmente es eso. Es que es un viaje que es muy personalizable. Sobre todo porque podemos escoger el barco, el destino, los cruceros. ¿Qué te incluye un crucero, no? En la tarifa del crucero tenemos incluido los alimentos, las bebidas como agua, té, café, limonadas, las actividades y los espectáculos a bordo. Bebidas quiero aclarar porque siempre lo comento yo cada ocho días. Las bebidas que no son envasadas. Las bebidas que son bien envasadas se compran por paquetes y hay diferentes paquetes de acuerdo a tus gustos. Para andar navegando y paseando por el crucero puedes escoger el paquete A, el B o el C, dependiendo lo que sea tu gusto. Hay cruceros, aquí quiero hacer un paréntesis y tenemos uno ahorita ya por salir en poco tiempo, que está también los cruceros sin visa norteamericana. Este crucero que va a salir, si no me equivoco, es en diciembre, está saliendo al Caribe, no requieres visa y lleva el paquete de bebidas totalmente incluido. Aquí quiero hacer un paréntesis muy especial como cada ocho días. Todos los cruceros, todos a nivel mundial te incluyen los alimentos. Todos tienen sus restaurantes de especialidades. Hay algunos lugares donde sí tienes que pagar el cafecito, el pastelito, eso sí. Pero todos los cruceros a nivel mundial te incluyen los alimentos. Todas las navieras. Todas las navieras te venden los paquetes de bebidas por separado. En este caso, Royal Caribbean tiene el paquete de bebidas incluido, sin visa, saliendo, pasando por Panamá. Y ahorita ellos nos van a ampliar esto. Pero sí quería ser muy clara con esto, de que es el único crucero que ahorita está manejando el paquete de bebidas para los latinos incluida. Es un super plus porque ya lo llevas incluido entre las bebidas embotelladas, las no embotelladas, alcohólicas, no alcohólicas, todo el día. Y además tienes, bueno, los alimentos que están siempre incluidos en todas las navieras. Entonces, ¿estoy en lo cierto, Leti? Sí, y precisamente por eso decía que es personalizable este viaje, ¿no? Porque si bien estos recorridos que vamos a tener desde Panamá y Cartagena, a bordo de Rhapsody of the Seas, nuestro barco que va a ser Caribe sin visa, tienen el paquete de bebidas incluido. Para los de 18 para arriba tenemos el paquete de bebidas alcohólicas. Y para los menores de edad tenemos el Refreshment Package, que también es un paquete súper completo en donde van a poder encontrar todo. ¿Pero qué pasa? Para el resto de los cruceros, el cliente puede decidir qué es lo que quiere. Podemos agregar un paquete de refrescos, podemos agregar el Refreshment, que es un paquete que nos incluye las bebidas, pero no alcohólicas, o el Deluxe, que nos incluye ya las bebidas alcohólicas. Entonces, también volvemos al punto de que es un viaje personalizable y también ahí dependemos del presupuesto que tenga el cliente. Pero si bien con el simple hecho de subirnos al barco, de tener los alimentos, ahí en donde se tienen que preocupar es por los kilos que van a subir, ¿no? Porque no nos van a faltar esos alimentos, no nos van a faltar esas actividades que vamos a hacer, todos los shows que tenemos. Y entonces yo siempre lo he dicho, con el simple hecho de subirse al barco, ya vas a estar viviendo una experiencia increíble. Es una mini ciudad que tenemos a bordo de todos nuestros barcos y adicional somos multidestino. Adicional van a estar conociendo diferentes países y destinos en un solo recorrido. Pero con el simple hecho de subirte al barco, de poder disfrutar de todo lo que tenemos a bordo, ya sería un viaje perfecto. Son cruceros totalmente familiares. Pero a ver, a mí me gustaría que tú les platicaras a nuestros radioescuchas y clientes de Mayer Travel. Si quieren un crucero y va toda la familia, va un bebé de tres meses, va un jovencito, un niño de cinco años y van dos de catorce y van tres de cuarenta años y van dos de setenta y van tres de noventa y dos. ¿Para todos hay? Mira, antes de empezar a darles por qué mis razones, nada más quiero dejar muy claro que la edad mínima para navegar son seis meses. Como ahorita dijimos tres, nada más para que no nos vayamos a confundir. A partir de los seis meses podemos navegar. Se puede. Pero ¿qué pasa? Royal Caribbean es una naviera familiar y por eso nosotros tenemos la prioridad de que todo mundo puede, o bueno, tenemos muy prioritizado que todos puedan tener diversión en el crucero. Entonces, tanto el bebé como la persona más grande que esté navegando lo va a disfrutar, ¿no? Tenemos muchas actividades a lo largo del día que son adaptables para que la familia pueda disfrutarlo. Si bien los niños pueden ir a nuestro club de niños, que es el Adventure Ocean, y tener diversión, los papás igual y se pueden ir al Solarium, que es una parte exclusiva para adultos. Pero después en la cena se pueden reunir todos y pueden ir al show. Entonces, eso es lo increíble. Show todas las noches. Claro. Tenemos lujo familiar. Eso es lo que tenemos. Porque si bien hay otros que hacen muy bien el lujo, ¿no? Puede llegar a ser aburrido para todos los chiquititos. Entonces, ¿qué pasa con Royal Caribbean? Tenemos lujo familiar en donde vamos a encontrar toda la diversión que estén buscando esas familias. Y precisamente hablando de familias y de grupos también, Emilia, platicamos cómo funcionan los grupos en Royal Caribbean. Creo que eso sería súper interesante. Bueno, manejamos. Tenemos ahorita nosotros nuestras ideas especiales hablando justo del rap. Se dice, solo para que no irme como por otro tema y después regresamos. Sí. Tenemos salidas especiales para el rap. Serío, que sí. Y, reposando nada más lo de las bebidas que platicaban hace ratito, las bebidas que están incluidas no solo son las no embotelladas, son las bebidas que están incluidas son café, té. ¡Ah, sí, es cierto! Y durante los desayunos, bueno, lo que se incluye en los alimentos, ¿no? El café, gente. Café, té y limonadas. Sí. Básicamente eso es lo que está incluido. La realidad es que sigue siendo muy bueno, ¿no? Sí. Pero los paquetes de bebidas sí son adicionales, a excepción ahorita de Rhapsody of the Sea, y a menos de que se les indique lo contrario, ¿no? En Rhapsody of the Sea ahorita van a tener estos paquetes de bebidas incluidas y, pues bueno, es como un plus adicional. Solamente es importante que consideren que es para esta salida, ¿ok? Para otras salidas, pues bueno, ella es totalmente personalizada. Sí, es únicamente para eso. Ya todas las demás salidas es totalmente personalizada para las familias que elijan, pues qué paquetes son los que van a tener, ¿no? Para esta salida sí está considerado de esa manera. La verdad es que va a estar increíble, la experiencia va a estar padrísima. Y bueno, nos va a dar la oportunidad mucho de este lado, de los latinos, de poder vivir esta experiencia sin la necesidad de la visa, que ahora realmente ha sido un poco complicada por todos los temas que hicimos por parte. Bastante. Que, pues bueno, las citas están muy tardadas, etcétera, ¿no? Entonces, justo también es una manera de que puedan conocer el producto de la mano de Roger Fabian y que esté increíble, ¿no? Que van a poder vivir la experiencia completa. Regresando al punto... Los grupos, y vamos. Los grupos. Nosotros manejamos también la posibilidad de grupos. Entonces, cuando el cliente solicite en alguno de los grupos, es importante que sepan nuestras políticas. Por cada ocho cabinas podemos asignar un tour conductor. El tour conductor es una persona, no una cabina, una persona, que solamente paga la parte de los impuestos y las cabinas. Y, pues obviamente, pueden agregar con todo su grupo, ¿no? Entonces, está increíble porque nosotros... ¿Para una familia? Correcto. Es que nuestras familias mexicanas son enormes, ¿no? Sí. Imagínate que van siete personas, tú eres el octavo, y tú ya nomás vas a pagar los impuestos. No, es por cabina, por cabina. Por cabina. Aquí nada más, exacto. Para hacer un grupo son ocho cabinas dobles como mínimo. Entonces, estamos hablando de ocho cabinas y dieciséis pasajeros. Dieciséis. En el cual, el pasajero dieciséis es precisamente ese tour conductor que nos platicó Emi. Y este tour conductor, bueno, va a poder ir sin ninguna... Bueno, solamente cubriendo como la parte de los impuestos y las rutinas. Y como te comento, o sea, realmente una familia... Con dos familias... Llenas el grupo, mi reina. Llenas el grupo. Y el tour conductor ya se va nada más pagando los impuestos. Eso está genial, está genial. Y nosotros te podemos apoyar a la parte de los aéreos, de tus coches feres, de los chifos, de tus transfers, de absolutamente todo para que lleven una experiencia completa. Y, pues bueno, súper bien señal. Aquí quiero hacer un paréntesis, amigos. Recuerden que nuestra amiga y socia comercial Leti viene directamente de Royal Caribbean. Y la señorita Emily, nuestra socia comercial, viene directamente de la empresa Megatravel. Megatravel es una de las empresas y socios comerciales con los que más trabaja Meyer Travel. ¿Por qué? Porque me han demostrado que mis clientes regresan muy contentos con sus viajes, con sus paquetes. Y ahorita en curso tenemos a unas personas en Europa, tenemos a diferentes clientes viajando. Tenemos Canadá, ¿sale hoy? No, sale 25. Bueno, entonces ellas ya son unas expertas en lo que es los cruceros. Y ahora, después de pasar de los grupos, Royal Caribbean siempre está innovando, siempre está sacando cosas nuevas. ¿Para qué? Porque te quiero platicar esto. Yo tengo clientes de muchos años que nunca han querido viajar en un crucero. Y el día que logré convencerlos de viajar en un crucero, cuando regresaron me dijeron, de aquí en adelante solo viajo en cruceros. Así, cuando ya a uno no lo logra, mira, es por esto, es un lujo que te lo mereces, que no es caro, que lo puedes pagar poco a poco. Llevas los mejores shows tipo Las Vegas, llevas los mejores chefs, llevas albercas, llevas casinos, llevas todo lo mejor, shows todas las noches, boutiques, spas. O sea, llevas tantas cosas que es una maravilla. Y además en cada puerto que vas parando puedes bajar a hacer algún recorrido, que eso, bueno, se programa también con tiempo. Y para eso estamos nosotros, para orientarte. Entonces, como siempre están innovando, ¿por qué? Porque hay clientes que una vez que prueban un crucero ya no quieren dejar de viajar en crucero. Y para irles mostrando nuevos productos y nuevos productos y nuevos barcos, Royal Caribbean va estrenando. ¿Barcos, este año, cuál estrenamos? Pues sí, como les platiqué al principio, tenemos 26 barcos navegando, pero tenemos 28 barcos a la venta. ¿Por qué? Porque vienen dos nuevos barcos. Precisamente retomando este punto. Pero este año se votó uno, ¿no? Se vota en enero. En enero. El Icon. El Icon lo votaron. Pero había otro que votaba en este año. Wonder. Wonder lo votamos el año pasado. El Wonder. Que es nuestro barco más nuevo que está navegando. Y el siguiente año vamos a votar Icon of the Seas y Utopia of the Seas. Utopia también. Icon of the Seas. Pero el Icon ya está en preventa y está... Empezamos desde enero. No, no, la venta de Icon empezó desde octubre del año pasado. Exacto, desde octubre del año pasado empezamos con la venta. Y no se apuran, se quedan sin... Y aquí se los anunciamos, amigos y socios, clientes y amiguitos. Aquí les anunciamos el Icon of the Seas. Recuerden que es el barco más grande del mundo. No se lo pueden perder con siete albercas. Miren, ahorita justamente lo tenemos en el video que pueden ver por acá. El Icon no solo es un nuevo barco, es una nueva clase dentro de nuestros barcos. Por lo cual va a venir a revolucionar el mercado. Va a ser... Va a venirle a quitar la corona a los barcos de la clase Oasis porque esta clase va a ser todavía más grande. En el barco vamos a tener vecindarios dentro del mismo, donde vamos a tener nuestros grandiosos shows de Broadway, nuestros espectáculos en agua, en hielo, en aire, ¿no? Porque también dentro de nuestro Aquadome, que en este caso lo vamos a tener, tenemos unos espectáculos increíbles, adicional a todas las actividades que vamos a tener. Es un barco que trae nuevas categorías también de cuartos. Entonces, aquellos clientes que hayan viajado en crucero, pues van a poder encontrar una nueva experiencia. Y aquellos que no se han atrevido y que se van a atrever muy pronto, pues también se van a enamorar y van a quedar impactados con este barco. Vuelvo al punto en el que estamos muy enfocados en que toda la familia pueda tener diversión. Y pues Icon es eso, ¿no? Es un barco completamente para todos, en donde vamos a tener actividades para todos. Este barco va a tener, imagínense, siete albercas. Una alberca para cada día. Estos recorridos que va a hacer Icon, en todos sus recorridos va a pasar en Perfect Day a Coco Cay. Entonces ahí ya tenemos dos palomitas, tanto del barco como de Perfect Day. Y adicional, tenemos diferentes recorridos para que el cliente pueda escoger entonces las otras islas que quiera visitar. Entonces, imagínense. Y por otro lado, también viene Utopía, que es el sexto barco de la clase Oasis, que va a estar haciendo recorridos cortos, saliendo desde Puerto Cañaveral. Entonces, aquellos, igual va a haber unos clientes que ganan, oye, yo me quiero ir unos días de shopping y después subirme al barco. Pues podemos hacerlo, ¿no? O al revés, por hacer este complemento perfecto. ¿A partir de cuándo está Utopía? Utopía, a partir de julio del siguiente año, ya está también abierto a la venta. Recuerden que hoy es el mejor día para comprar. Siempre que sale un barco, los primeros meses en donde sacamos todo el inventario es el mejor momento. Entonces, Utopía, de verdad, es que es el mejor momento para comprarlo ahorita, con recorridos de tres y cuatro noches. ¿Y qué creen? También todos los recorridos van a estar pasando por Perfect Day a Coco Cay. Y ahorita los precios están increíbles, ¿eh? O sea, no, no es cierto que eso, pero realmente ahorita los precios en general están súper competitivos, están increíbles, están accesibles. Exacto. Tenemos todavía disponibilidad, ¿no? Que es lo más importante porque dentro de muy poco, probablemente, ¿no? tengamos demasiada disponibilidad, pero los recorridos están fantásticos. No, y lo más importante es que tienes la posibilidad de pagarlos ahorita a reservar y pagar poco a poco. Claro. Para tu viaje, entonces tienes un margen de tiempo súper, súper para que tus pagos se te hagan muy cómodos, muy prácticos y no resientas, ¿no? Es increíble que puedas tener tu esquema de pagos, que te vayas a un destino que de verdad, de verdad es increíble. Los barcos son un, literal, son un destino, el barco es un destino. Claro, un destino como tal. Es uno de los destinos, sí, aparte es tres de santos, tiene todo lo que uno puede llegar a necesitar. De verdad, la comida es deliciosa, yo sé lo que es. Sí. La comida es deliciosa, los servicios, es como un tema de súper apapacho, pues uno de verdad te sienta súper apapachado, súper atendido, el servicio es increíble y las instalaciones de la visita, no hay para todo, para todo el tiempo. Para todos los gustos. Es que no hay un momento en el que tú digas, ay, esto va en el barco, jamás en la vida de eso va a pasar. Y no hay pretexto para no viajar porque tenemos cruceros sin visa norteamericana, puedes disfrutar los cruceros si no tienes la visa. Y también te recomiendo, si no la tienes, ya ve la pidiendo porque la embajada nos está dando citas hasta el 2025, así que mejor ve pidiendo por si algún día quieres ir a Estados Unidos, pues que ya tengas tu visa disponible. No, y no nos limitamos, o sea, aparte de… Tenemos sin visa. O sea, tenemos sin visa, tenemos Europa, tenemos Asia, tenemos lo que quieran, o sea… Exacto, Sudamérica. Realmente tampoco, bueno, considero que la visa sea un limitante total. Un limitante. No es limitante. Tenemos absolutamente todos los destinos y el barco al que se suba, o sea, de verdad que es la experiencia completa y aparte es la posibilidad de llegar a lugares en los que muchas veces cuando lo hacemos en un servicio terrestre pueden resultar con costos más elevados. Entonces… Exacto. Esto es, o sea, esta experiencia en general es increíble, o sea, es como un hotel que va contigo a donde vayas, o sea, no tiene que tomar su maleta, subir, bajar, regresar, hacer el transfer, o sea, es una cosa de verdad padrísima, literal. Te bajas y empiezas a disfrutar tu destino en puerto. Es un solo hotel todo el viaje. Yo les voy a poner el ejemplo. Cuando tú compras un paquete para irte a Europa, llegas a Madrid, desempacas, te pasas todo el día ahí, al siguiente día ya te vas a Francia, desempacas, te vas a otro hotel, del otro día ya te vas a Italia, desempacas, te vas a otro hotel y cada dos, tres días vas desempacando, empacando, desempacando, empacando. En el crucero no. Llegas a tu cabina, desempacas, te pones muy cómodo y a navegar y una sola habitación hasta que termine todo tu viaje por Madrid, por Francia, por Italia, por todos lados, es una sola habitación. Dime si eso no es comodidad y ¿a poco no te lo mereces? Aquí en Mayer Travel lo tenemos todo para tus viajes y te voy a decir ahorita, ¿qué tenemos de Royal Caribbean para ti? Fíjate nada más mis clientes queridos y amigos, tenemos para ustedes de Royal Caribbean para el puente de la independencia, Freedom of the Seas, sensacional barco, el 15 de septiembre tres noches y luego tenemos en el Independence of the Seas, el 15 de septiembre tres noches también, en el Mariner of the Seas tenemos el 15 de septiembre también ocho noches, tenemos el Grandeur of the Seas, tenemos saliendo, abordando el 16 de septiembre cinco noches, pero eso no es todo amigos, eso no es todo. Fíjense bien, para el puente de Día de Muertos te puedes ir en un crucerito, crucerote en un barcote, me oí bastante mal. Liberty of the Seas, el 31 de octubre seis noches, Oasis of the Seas, primero de noviembre tienes que abordar el barco y son cuatro noches para navegar, el Mariner of the Seas abordas el 2 de noviembre y son cuatro noches para navegar, y no es todo, para el puente del 12 de diciembre en el barcotote Sinfonia of the Seas abordas el 6 de diciembre y son seis noches para navegar, el Allure of the Seas el 11 de diciembre y tienes cuatro noches para navegar, el Voyage of the Seas el 11 de diciembre abordas y tienes cinco noches para navegar, Freedom of the Seas el 11 de diciembre y vas a navegar cuatro noches, el Liberty of the Seas el 11 de diciembre y vas a navegar cuatro noches, esto es solamente un poquitito de todo lo que tiene Royal Caribbean para ti. Y algo solamente, perdón, algo que solamente quiero reforzar, tenemos disponibilidad para la salida del 24 de diciembre en Rhapsody of the Seas Caribe Sin Visa, aún tenemos espacios disponibles solamente con ustedes, solamente esta salida es para Navidad, entonces yo les sugiero que la aprovechen porque la tarde está... El 24 de diciembre navegando cuántas noches? Son seis noches en el Rhapsody de Seas Caribe Sin Visa, que te contacten, cualquier cosa que necesites, nosotros, son siete, ¿verdad? Es que estaban las siete. Vamos a hacer una postura en el día de hoy. Son siete noches. Qué bueno, Emily. Y tenemos la disponibilidad, por favor, por favor, aprovechala, es increíble. Esto a través de Myer Travel. Sí, claro, por supuesto. Al 5959527305, me va a encantar atenderte, y ya sabes, con toda la magnífica atención del licenciado Julián Gutiérrez, gerente de ventas de Myer Travel, que nos encanta atenderte, que nos encanta que regreses feliz con tus viajes y me digas de ti, justo lo que quería, me fue muy bien. Eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que me dan mis socios comerciales, porque ellos son los socios comerciales mayoristas. Nosotros, Myer Travel, somos una agencia de viajes minorista. Bueno, amiguitos y socios comerciales, clientes de tantos años, tenemos otro paquete que es el de Single Friends. Singles and Friends. Si quieren yo les platico un poquito. Cuéntanos todo eso. Porque, ¿qué creen? O sea, adicional de los 26 barcos que tenemos navegando. Sí, los temáticos. Y que de ahí tenemos miles de opciones, no nos es suficiente, ¿no? O sea, nosotros como Royal Caribbean queremos seguir aportando diferentes oportunidades y actividades en la que los clientes puedan disfrutar. Y, pues, se logró crear estos grupos temáticos a bordo de nuestros barcos. Este año vamos a tener dos. Empezando por Singles and Friends, precisamente, que lo mencionaron. Es una salida que vamos a tener de Panamá, en el cual va a ser a bordo de Rhapsody of the Seas, que ahí recuerden, es el barco que en las salidas de Caribe sin visa tiene el paquete de días incluido. Pero, adicional, vamos a tener este grupo de Singles and Friends, en donde queremos que, a reunir, no solo solteros, sino solteros, personas que estén buscando hacer amigos, reunirlas en este barco, en donde vamos a tener actividades exclusivas para los pasajeros que sean parte de este grupo, en el cual se puedan conocer. Vamos a tener una clase de salsa, vamos a tener una actividad que se llama... Ahí, espérenme, se me fue como se llama, pero el chiste es que nos conozcamos, ¿no? Hacer estas actividades como de 5 o 10 minutos que vas platicando con cada persona para que te conozcas. Interactuar. Interactuar. Vamos a tener un cóctel también exclusivo para los pasajeros que estén viajando. Y todas estas actividades que haya en esta salida las va a cubrir Royal Caribbean. Lo único que tiene que hacer el cliente es ir con Mayel Traver, decirle, me quiero ir en la salida del 2 de diciembre de Singles and Friends, y con eso nosotros los vamos a formar parte del grupo. Ya a Mayel Traver le vamos a decir que nos avise, ¿no? Porque hay que meter un código para que sepamos, pero ustedes, clientes, lo único que tienen que hacer es pedir su salida. Pero, ¿qué creen? No es la única salida temática que vamos a tener. El 12 de noviembre, saliendo desde Miami a bordo de nuestro barco Oasis of the Seas, vamos a tener Runners at Sea. Esta salida es como si fuera un bootcamp para todos aquellos corredores. Antes de decirles más detalles, para esta fecha ya terminó la temporada de los maratones que tenemos. Entonces, todos esos corredores que a lo largo del año se preparan, es la oportunidad perfecta para que puedan viajar, pero aún así no pierdan ese rendimiento, sigan entrenando por este bootcamp que vamos a tener. ¿Qué vamos a tener en esta salida? Vamos a tener speakers especiales en donde les puedan ir a platicar para mejorar sus rendimientos, para mejorar tiempos, qué hacer, ¿no? Para poder hacer las cosas mejor. ¿Qué más vamos a tener? Una carrera de 5 y 10 kilómetros para que los clientes también puedan viajar y hacerlo. Vamos a tener también Social Runs, que son carreras que no competitivas, pero que las van a estar haciendo en el barco. También una fiesta cocktail. Y pues sobre todo es reunir a estos corredores, que en sí ya son una comunidad, en un barco en donde puedan tener toda la diversión del mundo, pero adicional también tocar todo el tema de running, ¿no? De runners, de corredores, de estas maratones que hoy en día cada vez hay más personas que están corriendo, hay más maratones a lo largo del año o carreras, y pues es poderles brindar toda la experiencia y lo magnífico de un crucero en este grupo temático que vamos a tener también. Genial. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué más quieren para irse de vacaciones? Y además lo pueden pagar en abonitos. No, hombre, ¿dónde han encontrado eso? Pues aquí, en Mayor Travel, tu agencia de viajes 100% certificada. Amigos, quiero hacer un paréntesis para invitarlos, avisarles, invitarlos, informarles, chismearles, ¿o qué otra cosa, Julián? Comentarles. Comentarles. O lo que sea. O lo que sea. Se inauguró la exposición Querétaro en este planta baja de Sektur, en Presidente Mazarik, la inauguró nuestro secretario de Turismo, Torruco. Su querido secretario. Mi querido secretario Torruco. Estuvo inaugurando, cortó el listoncito y todo. Para que vayan, amigos, es gratis. Es gratis. Recuerden que cada mes en la planta baja de la Secretaría de Turismo en Polanco, ahí en la calle de Presidente Mazarik, frente al Sambors. Ay, ¿cuántos anuncios van a dar? Gol. Gol. ¿Gol de quién? De Maestroel. Este, ahí van y es gratis. Y van a ver qué bonito que cada mes van cambiando los destinos, de pueblos mágicos, etcétera, etcétera. Ahorita está Querétaro. Y pueden ir a ver la gastronomía, la artesanía, sus bailes. Sus nuevos pueblos mágicos. Sus nuevos pueblos mágicos. Acuérdense que ahorita está la Vendimia. Ahí pueden ver también productos de la Vendimia, etcétera, etcétera. Pero te acuerdo, te recuerdo mi querido cliente, que si quieres ir a la Vendimia, los mejores paquetes para la Vendimia, Querétaro, Aguascalientes, los tiene tu agencia de viajes, Mayer Travel. Y en todas las redes sociales nos vas a inundar, así. Bueno, es que esta muestra solo es una pequeña prueba de lo que es Querétaro. Si quieres conocerlo a fondo y quieres realmente empaparte de la cultura, los sabores, los olores y las vistas maravillosas que te puede dar tal vez la Sierra Gorda en Querétaro, no hay como viajes hacia allá, te hospedes ahí, tomes un viaje en Globo, visites la Peña de Bernal, las cabas, con los quesos maravillosos que tienen los vinos. Digo, no hay como lo vayas a vivir y qué mejor que con Mayer Travel. Y bueno, tenemos para la vendimia, este, Julián, tenemos para nuestros clientes en Querétaro, en Aguascalientes, que también los viñedos están preciosos, no se pierdan Aguascalientes. Amigos, tenemos paquete todo incluido para que vayan a los, a la temporada ya de la, de la vendimia. Y también tenemos, amigos, la temporada de los chiles en Nogada. No se lo pueden perder, tenemos excursiones saliendo desde Ciudad de México. Podemos ir a Puebla a que vayan a comerse su chilito en Nogada, muy delicioso, porque la temporada no se lo pierden. Y aparte, hacer un recorrido por ahí en los pueblos mágicos o lo podemos combinar entre una buena comida de chile en Nogada con una visita al Valkirico o con una visita a este, a los campos de la banda, al rancho de la banda, como me diría el dueño una vez, me regañó y me dijo, señora Leti, no, no soy campos de la banda, soy rancho de la banda. Ay, disculpe usted, el rancho de la banda. Ahí, el rancho de la banda, a donde nosotros llegamos, Mayer Travel y mis clientes regresan bien contentos porque nos enseñan a cómo hacer el jabón, hacemos todo el recorrido del campo de la banda y luego hay una tienda genial de productos de la banda, de aromaterapia, las tacitas, las camisetas, el pan de la banda y ahí te regalan tu tacita de café. O sea, que sales hasta con el jabón que aprendiste a hacerlo ahí y de veras que les, les recomiendo mucho recorrer nuestros 177 pueblos mágicos. Hasta el día de hoy tenemos 177 pueblos mágicos en toda nuestra hermosa República Mexicana. Producto 100%, 100% mexicano. Y el licenciado Julián Gutiérrez, gerente de ventas, dice que tiene algo para ustedes. A ver qué les va a invitar. Bueno, pues hablando de Puebla, de chiles en ahogada, bueno, yo les voy a decir que si van a ir a comer chiles en ahogada, dejen un huequito para una semita. Ándale. Por favor, digo, no se pueden ir a Puebla y no comerse. Se van ahí a la 6 Oriente. En la 6 Oriente, pero bueno. Donde está la calle de la iglesia de Santa Clara, esa calle es donde están las mejores camoterías. Ahí vayan. Yo ahí estudié en esa calle. Ahí estuve. Y a la hora que estábamos haciendo la tarea, en la tarde la monjita se dormía y todas nos poníamos de acuerdo y nos salíamos. A comer dulces. Nos brincábamos a la hora de la tarea y nos salíamos a las camoterías y comprábamos un montón de dulces. Regresábamos con todos nuestros dulces, nuestros camotes, nuestras galletas y estábamos a la hora de la tarea todos atragantándonos y ya habíamos terminado la tarea y a la hora que ya daban así como la hora del término de la tarea, la monjita empezó, Sor Catalina, empezaba a despertar. Vámonos, vámonos. Sí, Sor, vámonos. Ya. Ah, porque era un internado. Yo estuve en un internado en Puebla, en el Colegio Progreso, con las madres salesianas y ahí enfrente de las madres salesianas están las mejores camoterías y ahí nos salíamos mis compañeras y yo. Fue una época bien bonita, muy padre. Ya no existen los internados, por eso fue maravilloso. Mi secundaria ahí la hice, fue muy padre. Bueno, y entonces, Julián, creo que te estoy viendo que los quieres invitar a Perú. Yo los quiero invitar a vivir la magia de Perú, salida prácticamente para los restos del año y tenemos también ya para el siguiente año, 2024, salidas, magia de Perú. Hay un precio súper económico, 8 días, 7 noches visitando los lugares más emblemáticos, Machu Picchu, Lima, Cusco, el país de 7 colores, entonces está espectacular, de verdad. Y también les quiero recordar para aquellos que tienen las ganas y la intención de esquiar y que bueno, a lo mejor nunca han esquiado pero quieren aprender, ya estamos en un perfecto tiempo para poder reservar sus salidas para esquiar de este año, de verdad que vale la pena, no se preocupen por el equipo, el equipo se les renta ya, todo va súper bien organizado, las clases de esquí, si son principiantes, si son intermedios, si ya son avanzados, no las necesitan, pero miren, de igual forma, ustedes se van a preocupar únicamente por divertirse y por aprender, que de todo lo demás, nuestros socios comerciales y nosotros nos encargaremos de que su experiencia sea maravillosa. Bueno amigos, pues no se pueden perder los maravillosos paquetes que tenemos nosotros con nuestros excelentes socios comerciales y por ejemplo les puedo ofrecer para Costa Rica, para Costa Rica tengo salidas en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ya tengo tarifas 20-24 y aquí las traigo, ahorita se las voy a decir, para diferentes destinos tengo para Turquía, para Europa, ¿para qué otro tenemos ya para el 20-24? Ya prácticamente para todos los destinos, ya casi todos, ¿verdad? Ya tenemos todos, Norteamérica también, Canadá, y tenemos otro súper paquetazo, Cuba, Cuba, el maravilloso destino de Cuba, no se lo pueden perder amigos, paquete todo incluido, ¿qué es paquete todo incluido? Vuelos, traslados, hotel, desayunos, guía, y guía de principio a fin, allá en tu recorrido, y un súper autobús precioso, maravilloso, así panorámico, donde te van explicando los guías en tu idioma, todo el recorrido, y para esto también te puedes ir a Cuba, tengo escapada a Cuba, y lo tengo las salidas del 20-23, tengo cuatro salidas en septiembre, dos salidas en octubre, cuatro salidas en noviembre, y dos salidas en diciembre, y no nada más eso, amigos, también tengo este sensacional encantos de Colombia y Perú, ¿qué tal esta combinación? ¿por qué ya me voy con él? Oh, qué triste, bueno, y entonces, la escapada de Colombia y Perú, fíjense amigos, tengo desde ahorita hasta noviembre como 30 salidas grupales, y van a visitar Medellín, Cartagena, Bogotá, Lima, Costco, Machu Picchu, amigos, este es su programa, todos los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana, escríbanos, ¿sabes de alguien que vaya a viajar? Esto se queda totalmente grabado, compárteno, regálanos un like y comparte con alguien que vaya a viajar, yo sé que si tú eres cliente de Mayer Travel, ya nos estás, ya estás siendo bien atendido, si no eres cliente de Mayer Travel, no importa, comparte esto porque es para todo público nacional, internacional, para darles los tips, para decirles de qué manera pueden viajar de la mejor manera, si platicamos de lo que son las vacunas, los pasaportes, las pizzas, los medicamentos, la forma de vestir, cómo debes de llegar al aeropuerto, en qué tiempo, en qué puerta, cómo debes de viajar en el trayecto, cuáles son las líneas aéreas que te convienen y además recuerda que Mayer Travel tiene el lema Planea, vive y recuerda tus viajes con Mayer Travel porque nos gusta que lo vivas tres veces cuando lo estás planeando, cuando lo estás viviendo y cuando vas regresando. Mi personal, totalmente capacitado, de principio a fin, te están cuidando de principio a fin en todo tu viaje, cuando lo planeas, cuando lo vives y cuando estás de regreso. Rápidamente nos vamos a despedir, el licenciado Julián Gutiérrez dice que se despide así de nuestros clientes y amigos de Mayer Travel. Bueno, pues yo les quiero dar las gracias por su atención e invitarlos a viajar. Yo les he dicho siempre, no importa que sea un viaje nacional, internacional, que sea todo lujo, que sea austero, lo importante es viajar, conocer. y bueno, si viajar es maravilloso, viajar en crucero, enamora, de verdad. Muchísimas gracias Julián, y si quieres viajar y despejarte o darle a tus empleados un regalo de un pueblo mágico de un solo día, adelante, lo tenemos todo. ¿Quieres que te organicemos tu grupo? También te lo trabajamos, un grupo para que mandes a tus empleados a que tengan un día de descanso a un pueblo mágico saliendo desde Ciudad de México o desde qué parte de la República Americana lo quieres. Y nuestra queridísima Emi, gerente de ventas de los cruceros de Megatravel, se quiere despedir así. Muchas gracias, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo, espero que pronto vea sus nombres en nuestras reservaciones de cruceros, realmente les van a encantar. Igual cuando quieran hacer un grupo para sus empresas también lo podemos hacer, tenemos todos, salones, coffee breaks, lo que necesiten, o sea, nosotros tenemos básicamente todo, entonces también considérenos, considérenos para sus eventos, considérenos para cualquier pues celebración, una junta, lo que necesiten, muchas gracias por su atención, espero ver sus nombres pronto navegando y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, mi querida Emi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno amigos, Royal Caribbean is in the house. Leti se quiere despedir así. Muchas gracias por esta invitación, por brindarnos este espacio para poder platicarle un poquito más a sus clientes y estar con ustedes, realmente es que es un producto maravilloso, lleva 20 años consecutivos ganando el premio como la mejor naviera, tenemos más de 53 años en el mercado, entonces yo les aseguro que en el momento que ustedes viajen el crucero y se atrevan a ir o se atrevan a regresar, van a estar viviendo el mejor viaje de su vida, recuerden que tenemos dos nuevos cruceros adicionales a los 26 que ya están navegando, entonces no hay pretextos, no hay pretextos, comuníquense con Mayor Travel, comuníquense hoy mismo con Mayor Travel para que les podamos hacer esas reservas y los esperamos muy pronto a bordo de Royal Caribbean, muchas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias Leti, muchísimas gracias, Royal Caribbean, el tema de hoy fue cruceros para todos, amigos, si hay cruceros para todos, hay mucho tema más para platicar de los cruceros, creo que esto fue corto pero muy sustancioso, nos estamos yendo, se nos terminó el tiempo pero nos vemos el próximo jueves con otros súper, súper invitados, con otros tips de viajes, con otros temas, pero si tú quieres un tema en especial, ¿qué destino quieres que platiquemos? ¿de cuál te gustaría? Escríbeme al 5959527305 y con mucho gusto te voy a atender, ¿quieres que platiquemos de turismo? ¿qué destino te gustaría? Escríbeme, llámame, pídelo y se despide de ti tu amiga Leticia Mayer, director general y fundador de Mayer Travel con 30 años de experiencia en el turismo 100% certificados, nos vemos el próximo jueves, chao. Recuerda amigos que todos los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana a través de Promoestero Turist Mayer, tú eres el turista, nosotros, tu agencia de viajes certificada Mayer Travel y lo tenemos todo para tu viaje. Gracias.